¡Suscríbete al canal! ¿Cómo tenemos que prepararnos, prepararnos a los chicos, prepararnos a los padres? Porque se revoluciona toda la sociedad en sí con el comienzo de clases, ¿no? Eso veníamos conversando. Sí, el inicio de clases es algo importante. Arranca el año. Yo digo, 1 de marzo es el primer día del año prácticamente. Sí, marca tanto el ritmo de la vida social y sobre todo de la vida familiar, que a veces sinceramente uno siente que inicia el año no el primero de enero, sino cuando inician las clases. Por supuesto que de acuerdo al nivel, algunos inician antes, otros después, pero todos los inicios son importantes. Desde jardín de infantes hasta la universidad, porque te digo que los universitarios también sienten eso. Están con mucha ansiedad los chicos. Sí, sí, sí. Creo que en eso tenemos mucho que pensar los adultos para colaborar. A veces somos los adultos los que estamos con un ritmo. Recién lo comentaba Andrea, ¿cierto? En el bloque anterior. Estamos con un ritmo o queremos ejecutar las cosas a nuestro ritmo. Y la verdad que es importante que este preparativo, como decías vos, sea tranquilo. Sea vivido de una forma tranquila. Que los chicos puedan elegir. Que ellos puedan ser protagonistas de ese comienzo. Que no todas las decisiones las tomen los papás o la mamá. Bien. Desde las que se jugaron antes, como la elección del colegio. Sí. La de comprar los útiles. Bien. La de organizar las cuestiones en la casa, volver a organizar los espacios, los tiempos. Que eso es una de las cuestiones que más lleva trabajo. Y no es algo que se tenga que hacer de un día para el otro. Bien. Tomarlo a nuestro tiempo. Porque por lo general se suele dejar todo a último momento, ¿no? O sea, no solamente para el comienzo de clases, sino para las fiestas importantes. Pero esto del inicio de clases debe ser distinto. Ahí se juegan varias cuestiones. Por ahí puede ser porque uno no quiere que se terminen las vacaciones. O tal vez no estamos de vacaciones, pero no quiere que comience tan rápidamente esta cuestión reglada de tener horario, rutinas, llevar, traer. Todo eso que sabemos que ocurre cuando empiezan las clases y otras actividades. Entonces, como que lo estiramos lo más posible por esa razón. Otras veces, algunas cuestiones se demoran un poco porque tienen que ver con la matrícula o la preparación de uniformes o de útiles que implica un gasto. ¿Sí? Sí. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta y también tenemos que poder explicarle a los chicos y no dejarnos abrumar por esa ansiedad. Por supuesto que es importante ir con todas las cosas, pero podemos ir a aprender si no tenemos todas las cosas. Exacto. Y en eso tenemos que ser comprensivos, tanto de escuela como familia, porque implica prepararse y un costo importante. Sí, Máxima, si es un grupo familiar en donde hay dos, tres, cuatro chicos, entonces es un gasto bastante. Por eso, usar este criterio común de dar tiempos, que no se sienta como un peso para los chicos, pero que sí los chicos sepan que esto implica un esfuerzo familiar para que valoren las cosas. Y en esa valoración está no perder la primera semana de clase todos los colores o el cuidado de las cosas. ¿Cómo hacemos con eso los chicos, sobre todo de la primaria, que se da que arrancan las clases y capaz que de a los 15 días ya están sin lápices? Bueno, ahí también no pasa nada si se cae y se pierde alguno, pero también tiene que ver con los hábitos y la valoración. Bien. Por ahí cuando nos vamos acostumbrando, que hacemos una jornada, trabajamos, sacamos las cosas, pero antes de irnos, tenemos un tiempo para acomodar los útiles, para ponerlos en su lugar, para observar alrededor nuestro si quedó algo en el piso, nuestro de un compañero. Ese tiempo se tiene que planificar y pensar un poquito para, no es lo mismo si nos vamos a apurar. Exactamente. Igual cuando salimos de casa, ¿viste? Sí, tal cual. Cuando uno sale de su casa, si se toma ese tiempo de preparación, que prever los tiempos es uno de los aprendizajes más importantes y abstractos en sí, diríamos. Porque es cuánto tiempo antes tengo que prepararme para llegar a tiempo a un lugar. Claro. Esa variable tiempo, ¿sí? Que nos rodea todo el tiempo. Entonces, bueno, salir a las apuradas, no. Puede haber más probabilidades de olvidarme algo, pero también impacta un poco en nuestro estado de ánimo, ¿no? Sí, porque es como que no puedes disfrutar, estás pendiente que estás llegando tarde o que te olvidas algo. ¿Cómo vamos en el auto cuando vamos tarde? Exactamente. No vamos compartiendo. Nada, vamos como una forma automática. ¿Lo seguimos charlando? Seguimos acá con la licenciada en un minutito nada más. Sabemos que el próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y aquí en Santiago del Estero se realiza lo que es a nivel mundial, y también en Santiago del Estero, lo que son las famosas caminatas de monitoreo. Ahí lo vamos a decir bien. Mentoreo. Ahí está bien dicho. Caminatas de mentoreo. Estuvimos conversando nosotras con las chicas que están organizando todo esto, que son Voces Vitales, las chicas de la red Empoderarse, de aquí de Santiago del Estero, y que están con toda esta movida que se va a realizar el próximo sábado. Estuvimos conversando con Gabriela Sosa, contándonos acerca de que son Voces Vitales. Estuvimos conversando con Anaís Fernández, en representación de la red Empoderarse, y Perla Lazarte contándonos su experiencia. Vamos a compartir esta nota. Y aquí estamos con Gabriela Sosa. Ustedes ya la conocen, entrevistada de Para Toda Mujer en muchas oportunidades, pero esta vez en otra faceta. Gabriela Sosa, ¿cómo estás? Qué lindo verte en este 2023. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Hoy vengo en representación de un equipo de mujeres que ahora ya te vamos a contar un poquito. Voces Vitales. Sí, sí. Voces Vitales es un movimiento mundial que este año organiza, en todo lo que se refiere al Cono Sur, la 15ª edición de esta caminata de mentoreo, que es un espacio de conversación, un espacio reflexivo, donde se van a unir aprendices o líderes emergentes, que les llamamos, junto a mentoras, que son personas que tienen una experiencia, un camino recorrido, un expertise, y van a tratar en esa conversación de potenciarle las habilidades a la líder que se haya inscrito, al aprendiz. Qué lindo. Bueno, me imagino que todo esto tiene como un trabajo de logística, toda una previa antes de esta caminata, ¿no? Sí, hace prácticamente un mes que se está trabajando, digamos, con distintos mini equipos para llevar adelante esta convocatoria, que gracias a Dios y por suerte, digamos, hay muchas mujeres que tienen esta inquietud de ver de qué se trata y, bueno, se han sumado. Qué lindo, bueno, qué lindo que Santiago del Estero también se haya sumado a esta propuesta. Esta es la 15ª, pero la séptima caminata aquí en Santiago, me decías. Es la séptima y volvemos a la presencialidad, que eso también nos motiva muchísimo de volver a vernos y de poder mirarnos a los ojos, saludarnos con un beso, un abrazo y bueno, poder compartir. Qué lindo. ¿Y son muchas las mujeres que pertenecen a Voces Vitales aquí en Santiago? Aquí en Santiago hay una red, hay una red que es Red Empoderarse y bueno, ahora las chicas. Las vamos a conocer las chicas. Las vamos a conocer chicas nuevas que han tenido el deseo de ser parte y bueno, también un poco en agradecimiento nos acompañan este año. Anaí Fernández, bueno, un placer tenerte, un placer conocerte personalmente y vos estás integrando lo que es Empoderarse. Sí, muchas gracias. Igualmente, sí, estamos aquí con las chicas representando a lo que es Empoderarse, la red de Santiago del Estero que nuclea a mujeres emprendedoras, profesionales, empresarias, tanto público como privado en diferentes sectores, cada una, digamos, aportando desde su lugar para, digamos, conformar esta red en donde en este caso estamos colaborando con el Movimiento de Voces Vitales y trayendo lo que es la caminata de mentoría a Santiago del Estero. Qué lindo. ¿Son muchas las santiagueñas, digamos, que están en Empoderarse? Y es un grupo de aproximadamente 20, 30 personas, digamos que cada una colabora con su tiempo, con su experiencia, con la vocación de servicio que cada una tiene para devolver un poco también lo que la red ha hecho por nosotros en su momento, que la mayoría hemos estado, digamos, del otro lado, ya sea como aprendices o como mentoras a algunas de las chicas. Entonces la idea también es ahora ayudar a la nueva cámara de mujeres que está, este, queriendo, digamos, este, asumir otro rol o tratar de llevar su proyecto, que muchas veces está en ideas en la cabeza y hay otras chicas que ya lo tienen como formado para poder, digamos, este, llevarlo a cabo. Está bueno, ¿no? Porque a través del ejemplo ustedes pueden demostrar a estas mujeres que se puede, que se puede completar ese proyecto, ese sueño tan anhelado, ¿no? Sí, porque muchas veces lo que nos falta es un poquito, digamos, el empuje y también, digamos, lo que la red ayuda es, digamos, que desde la experiencia de un par, poder, digamos, sacar ideas, hacer este, espacios, crear espacios, digamos, de reflexión, espacios de aprendizaje, así, cara a cara, con alguien que ya ha pasado por ese mismo lugar. Bien, y aquellas mujeres que de repente dicen, me gustaría pertenecer a este grupo, empoderarse, ¿qué tienen que hacer? Se comunican con la red, digamos, nos siguen en la página de Instagram o de Facebook como Red Empoderarse Santiago del Estero y ahí nos mandan un mensajito y, bueno, las chicas se van a poner en contacto con la que quiera colaborar. Estamos con Perla Lazarte, Perla Lazarte, bueno, de la casa, ya la conocen, por supuesto, pero en esta oportunidad, como mujer integrante ahora de Empoderarse. Sí, Sucio, hola, Sucio, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Para mí es una vivencia espectacular, la he vivido ya en el 2017 como aprendiz, teniendo una mentora excelente, ¿la puedo nombrar? Sí, por supuesto. Mari Díaz, muchísimas gracias porque ella me ha llevado en mi proyecto institucional que vos conoces, el Instituto Perla Lazarte, por lugares que yo pensaba, que nunca pensé que iba a llegar. Me ha empoderado y eso queremos transmitirle ahora a todas las nuevas chicas, la nueva camada de chicas que este sábado 4 de marzo van a estar aquí en la Cámara de Diputados compartiendo con todas nosotras y llevándose también grandes experiencias que en algún momento las hemos tenido nosotros. Qué lindo. ¿A partir de qué hora es el sábado, Perlita? El sábado a partir de las 8 de la mañana vamos a estar con las acreditaciones. Bueno, yo voy a estar recibiendo a todas las chicas. Qué lindo. Así que va a ser un momento muy especial para mí y para todas las chicas que vamos a compartir. Bueno, no sé, va a ser un momento muy lindo. Así que las esperamos a todas con mucho entusiasmo, con toda la energía, la buena vibra que aquí van a recibir y se van a llevar grandes, grandes sorpresas. Qué lindo, qué lindo. Las chicas, bueno, obviamente que en el transcurso de este año vamos a estar con ellas aquí en el estudio conversando acerca de más para que ustedes también se puedan interiorizar y sepan cuál es el trabajo específico que están realizando ellas. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Para Toda Mujer. Seguimos con la licenciada Valeria Chanalino. Hoy estoy acelerada, me trabo con los nombres. Hay que manejar la ansiedad y los tiempos, exactamente. Y hablar de esto de ansiedad, ¿no? Cómo el docente se debería preparar para lo que es el inicio de clase, ¿no? Para que los chicos se sientan contenidos, se sientan relajados, puedan bajar el nivel de ansiedad. ¿Qué sería lo óptimo? Bueno, así como hablábamos de que la familia va preparando sus cuestiones para el inicio de clase, ¿sí? La escuela también. Y la escuela empezó en febrero, con este primer tiempo en el que el docente, antes de ir a la acción, por decirlo de alguna manera, tiene que pensar en los que va a recibir. Entonces, planifica sin conocer del todo al destinatario, pero bueno, pone la casa linda, por decir. La escuela tiene que ver con eso, pensando en recibir a los invitados. Hagamos como una analogía de ser anfitrión y de recibir a nuestros invitados. Así que, por ahí no quedarnos en la cuestión informativa, ni para los chicos, ni para los papás. Bien. Sino ir a lo primero, que es lo primero siempre, que es el vínculo, ¿sí? A vincularnos, es decir, nos vamos a reencontrar después de un tiempo en que no hemos estado en contacto. Puede ser algunos docentes ya conocidos o un nuevo docente, una nueva seño. Eso genera ansiedad. Por supuesto. Genera expectativas en la familia y en los chicos. Así es. Entonces, bueno, encontrarnos y reencontrarnos dándonos ese tiempo. Y para eso hay que hablar. Bien. Hablar, conocernos. Hoy me contaban los chicos que cuando comenzaron las clases, ya en la secundaria, que uno por ahí, lo decíamos, está acostumbrado que eso suceda únicamente en el jardín o en la primaria. Un profesor los puso en círculos y que cada uno pueda contar de su vida, qué es lo que le gusta hacer, qué no y qué se presente. Está bueno que en la secundaria todavía exista esto. En la secundaria te diría que en los profesorados, en el nivel superior, en la universidad y en cualquier grupo, porque es muy empático. Genera un clima cálido donde se puede hacer, repartir la palabra, como dice una autora que me gusta mucho. Entonces, la palabra se reparte, no solamente habla uno, que eso es lo importante. A veces estamos acostumbrados que habla el docente o habla el director con algún libreto preparado, el resto escucha cuando tiene más un tinte informativo. Pero cuando nos estamos conociendo, la palabra circula y puedo hablar de mí, puedo hablar de lo que hice, de cómo soy y reencontrarnos con eso. Y eso siempre genera un muy buen clima y nos predispone muy bien, totalmente. Y es previo al aprendizaje, porque si viene a la escuela, vamos a aprender y vamos a encontrarnos con otro. Entonces, lo vincular, las relaciones, lo social. Los chicos van a la escuela y esperan de la escuela un montón de cosas. Podemos hacer una lista larga, como hace también la familia y como la escuela espera de la familia. Hay expectativas de ambas partes. Eso también está bueno compartir. No siempre es común que una familia conozca o una escuela tenga la oportunidad de hacer conocer cuál es su perfil, su proyecto pedagógico, qué le parece importante, qué le interesa. Y que no sea solamente una reunión informativa, sino algo más participativo, donde se pueda contar. Intercambiar opiniones también. ¿Qué está planeado para este año? ¿De qué se trata la escuela? ¿Qué caracteriza a la escuela? Es como arrancar de una forma distinta. ¿Lo seguimos hablando? Sí. Vamos a seguir hablando con la licenciada en un minutito. Vamos a hacer la última pausa aquí en Para Toda Mujer.